En entrevista con el preparador físico de Tigrillos Dorados MRCI, nos comentó sobre el proceso que llevó el equipo para conformarse, así como el inicio de la temporada de este sábado. Después de un largo tiempo, se va a iniciar la tercera división. ¿Cómo inician este nuevo año futbolístico y con qué objetivo? Sí, la verdad fue una espera muy grande, casi cuatro meses de estar en nuestra etapa de pretemporada de preparación y ya con ansias. El equipo se caracteriza por ser un equipo muy joven y las expectativas están elevadas, siempre procurando sobrepasar lo del torneo pasado. Entonces, sobre eso vamos. La ansiedad de los jugadores por parte de nosotros como cuerpo técnico, pues están ahí nada más esperada que primero Dios el día sábado ya ruede el balón y entremos en competencia. Para esta temporada hubo una renovación del equipo en un 60%. Para ello, MRCI Deportes decidió darles la prioridad y oportunidad a jóvenes de las distintas academias que se encuentran en el estado de Oaxaca. Sí, como lo mencionas, es un equipo en un porcentaje muy alto renovado. Es una pequeña base de ocho o nueve jugadores y la verdad fue un proceso de visoría muy largo. Tomando en cuenta que ahora sí fue darle mucha prioridad a nuestras academias. Tenemos 16, 17 jugadores que estuvieron en la academia que llevan ese proceso y pues nada más darles la oportunidad. Ahora sí que la oportunidad ya está, ellos son los que se la tienen que ganar. Finalmente, se anunció que este sábado será el debut de Tegrillos Dorados en una nueva temporada de la tercera división profesional. Visitarán y el próximo partido recibirán en Tlacochagüaya a las cuatro de la tarde. El día 2 de octubre tenemos nuestro primer juego local aquí en Tlacochagüaya a las cuatro de la tarde. Es el equipo de héroes de Veracruz. Con imágenes de Omar Pérez para MDM Deportes, Jair Toledón. Tlacochagüaya a las cuatro de la tarde.